Música Señoras, señores, bienvenidos al canal al 24 News. En Gaza, decenas de ciudadanos cayeron en martires y otros resultaron heridos este sábado. Por la tarde, durante el bombardeo de aviones, de la ocupación y artillería contra las viviendas de ciudadanos en sus hogares en varias zonas de la Franja de Gaza. Centrándose en la ciudad de Gaza, los campamentos de la Gobernación Central y la ciudad de Jan Yunes. Varios ciudadanos, entre ellos un niño, perecieron también en un bombardeo contra zonas de Jan Yunes y Bait Lahia en la Franja de Gaza. La Sociedad de la Media Luna Roja Palestina informó este sábado de fuertes bombardeos y disparos de drones cerca del Hospital El Amal en la ciudad de Jan Yunes, en el sur de la Franja de Gaza. Los bombardeos van acompañados de ataques con aviones no tripulados, según indicó la Media Luna Roja, sin dar más detalles sobre el número de víctimas. Decir también que la ofensiva militar sionista provocó al menos 122 muertos y 256 heridos en Gaza en las últimas 24 horas, según informó este sábado el Ministerio de Sanidad de la Franja Palestina. Estas nuevas víctimas elevan a al menos 22.722 los muertos y 58.166 heridos desde el inicio de la ofensiva, según el comunicado. Aunque pueden ser muchos más, pues se teme que cerca de 8.000 personas pueden estar entre los escombros de edificios bombardeados. Gaza se ha convertido en un lugar de muerte y desesperación. La comunidad humanitaria se le ha dejado la misión imposible de apoyar a más de 2 millones de personas, incluso cuando su propio personal está siendo asesinado y desplazado. Mientras continúan los cortes de comunicación y mientras las carreteras están dañadas y los convoyes son atacados, mientras los suministros comerciales son vitales para la supervivencia de la gente son casi inexistentes. Las brigadas al-Qassam, el ala militar del movimiento Hamas, anunciaron hoy la muerte y heridas de 18 soldados sionistas durante los combates al este de Han Yunus, sur de Gaza. Al-Qassam declaró en un post reportado por la agencia de prensa palestina Safa a través de su cuenta X, y es después de su regreso de las líneas de batalla al este de Han Yunus. Sus combatientes están informando la eliminación de una fuerza de infantería sionista compuesta por ocho soldados desde el punto cero, después de tenderles una estrecha emboscada en medio de la zona de Ben y Suheila. En Chile, unos 100 abogados presentaron una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra los Crímenes de la Ocupación Sionista en la Franja de Gaza. Los denunciantes, que forman parte de la Comunidad Palestina en Chile, solicitan una orden de detención en contra el primer ministro de la Ocupación, Beniamín Netanyahu, junto con los demás agentes y militares responsables de estos crímenes. Y en ese rol, nosotros hemos cumplido con nuestro deber público, conforme al Estatuto de Roma. Hemos recibido las inquietudes, requerimientos y peticiones de los prácticamente 100 colegas chilenos que hicieron las consultas pertinentes para guiar su presentación ante la Corte Penal Internacional, ajustarla a los estatutos y a la regla de procedimiento, la misma que fue ingresada antes del receso de Navidad para ser conocida por los oficiales de la Oficina de la Prosecución de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional desde el 8 de enero de este mes en adelante. Miles de personas se manifestaron este sábado en las capitales de Francia e Inglaterra en apoyo al pueblo palestino y para reclamar un alto al fuego en Gaza. Los manifestantes insistieron en la necesaria solidaridad con el pueblo palestino, sobre todo en estos momentos en los que la situación humanitaria en Gaza es precaria. Tenemos que seguir hablando de ellos porque cuentan con nosotros. Sabes, a veces mi nuera me dice, y creo que fue ayer cuando habló con su padre que está en Gaza y se le contó, están hablando de nosotros, saben lo que está pasando, y eso es importante, que la gente en Francia y en Europa sepa que ellos esperan realmente que actuemos. La tensión sube aún más en el Líbano, donde el movimiento Hezbollah lanzó este sábado los primeros bombardeos contra bases sionistas en respuesta al asesinato del líder de Hamas, Salah al-Aruri, en Beirut, en medio de crecientes temores por la ampliación del conflicto en todo Oriente Medio. Veamos este comentario de Abd al-Ali Belkhtar. Más de tres días después del asesinato del vicepresidente del buro político del movimiento de resistencia palestino Hamas en el Líbano, Salah al-Aruri, en un ataque perpetrado por la antideasonista, la respuesta no se hizo tardar, sobre todo por parte del partido libanés Hezbollah, cuyo líder Hassan Nassar la prometió, durante una aparición mediática, una respuesta inevitable. En cuanto al sur de Beirut, donde muchos se preguntan, digo que esto no quedará sin respuesta ni sin castigo. No usaremos el término en el momento y lugar correcto. La decisión, hermanos míos, está en el campo, donde responderemos, por lo tanto, nuestra reacción seguramente vendrá. No podemos permanecer en silencio ante una violación de este nivel de peligro, porque esto significaría que todo el Líbano estaría expuesto, todas las ciudades, pueblos y figuras estarían expuestos. La magnitud del peligro, la amenaza, la negatividad y la corrupción que se producirán, si no respondemos, es mayor que cualquier amenaza que podamos enfrentar cuando respondamos a esta agresión. Y en el terreno, los primeros ataques llegaron hoy desde el Líbano, apuntando la base zionista de Mirón, con la mayor salva de misiles disparados por el Hezbollah en una primera reacción tras el asesinato de Al-Aruri. A nivel diplomático, el ministro libanés interino de Asuntos Exteriores declaró que no se podría alcanzar ningún acuerdo antes del fin de la agresión zionista contra Gaza, pero que las conversaciones podrían comenzar antes. Hay mucho que discutir y negociar, porque se podría firmar un acuerdo, o lo que esté certificado después de la guerra en Gaza. No habrá acuerdo antes de que acabe la guerra en Gaza. Borrell tiene razón, estamos de acuerdo con él, pero siempre podemos empezar a hablar ahora si hay una posibilidad. A todo ello crecen los temores internacionales ante la expansión de la agresión zionista en los países de la región, violaciones que podrían arrastrar Oriente Medio en una guerra global que tendrá repercusiones sobre el sistema internacional en diferentes ámbitos. El jefe de la política exterior de la Unión Europea, José Borrell, dio la voz de alarma este sábado sobre la posibilidad de que Líbano se vea arrastrado a un conflicto regional como consecuencia de la agresión zionista contra Gaza. Durante una visita al Líbano, José Borrell afirmó que era imperativo evitar una escalada regional en Oriente Medio y advirtió a la entidad zionista de que nadie saldrá ganando de un conflicto, o ganador, mejor dicho, de un conflicto regional. Es imperativo evitar una escalada regional en Oriente Medio. Es absolutamente necesario evitar que el Líbano se vea arrastrado a un conflicto regional. Estoy aquí cuando asistimos a una preocupante intensificación del intercambio de disparos a través de la línea azul en la frontera entre Líbano e Israel. Y creo que la guerra puede evitarse y la diplomacia puede prevalecer para buscar una solución mejor. Y también envío este mensaje a Israel. Nadie saldrá ganador de un conflicto regional. Actualidad nacional. El ministro argenino de Asuntos Exteriores, Ahmed Attaf, recibió este sábado una llamada telefónica del secretario del Estado estadounidense, Anthony Blinken. La discusión permitió intercambiar pareceres sobre varias cuestiones inscritas en el orden del día del Consejo de Seguridad para este mes, en particular la seguridad de la navegación marítima en el Mar Rojo, la situación en la franja de Gaza y la cuestión del Sahara Occidental. Estimados telespectadores, así pues concluimos nuestra cita informativa de esta noche. Gracias por su amable atención. Un saludo.